Hola que tal amigos de Motor Terapia MX, como están? Soy César Romar y bienvenidos a un nuevo video El día a día les traigo a la nueva Mitsubishi Expander Cross 2024 Una de las opciones de SUVs de 3 pilas de asientos de la marca japonesa Así que vamos a ver que lo que ofrece este vehículo para este año modelo Y los cables que tiene en esta versión Así que sin más, vamos con el video Mitsubishi Expander 2024 está disponible en versión GLS con un precio de 422.500 pesos Y la versión de nuestro video Expander Cross con un precio de 459.300 pesos mexicanos Entre las diferencias entre más versiones Están los plásticos que rodean los neumáticos Los rines de aluminio de 17 pulgadas Rieles de techo Además del cromo de los espejos y las manijas de las puertas En cuanto a la mecánica Lleva un motor de 4 cilindros 1.5 litros Con 103 caballos de potencia Y 104 libras-pie de torque Acoplado a una transmisión automática De 4 velocidades y tracción delantera Para este nuevo año modelo 2024 Este vehículo cambió su frente Tenemos unos faros aquí en la parte de abajo Con un nuevo diseño Muy bonitos También tenemos iluminación en la parte de arriba Para las direccionales Y toda la iluminación es LED en este vehículo Tenemos por supuesto ya el clásico diseño Dangrami Shield de la marca japonesa Tenemos una parrilla bastante grande Y un diseño muy afilado aquí en la parte de enfrente Con muchos detalles Sinceramente en este frente Con este nuevo diseño Le da pues un aspecto muy refinado En la parte de atrás También tenemos un nuevo diseño de calaveras Con iluminación LED Que le dan pues un toque de esfrescura Y modernidad En la parte de abajo Seguimos con los detalles Pues muy grandes Aquí en la parte de abajo de la fascia Aquí abajo tenemos los reflejantes Mucho plástico aquí en la parte de abajo Y es un diseño la verdad Que le da pues un aspecto de lluvia más grande Así que este vehículo Es uno de los más bonitos de este segmento Y bueno pues en la parte de interior Vamos a empezar desde adentro Porque el aire está espectacular Pero bueno Tenemos un diseño en la parte de interior La verdad Que se siente de muy buena calidad Incluso con este nuevo volante Que incluye en esta versión Cross En este 2024 Pues bueno Vemos que tenemos Pues un volante muy parecido A sus hermanas mayores A su hermana como la Montura Sport Vaya la verdad es que con este volante Se siente un vehículo Pues como si estuvieras en otro En otro nivel de segmento Por ejemplo en este volante Tenemos forrado en piel Con costuras Todo es color negro por supuesto Tenemos controles de audio Controles también por voz Pero en esta versión Por ejemplo en esta versión Que es la más equipada Pues no tenemos ni siquiera Control crucero Pero bueno La verdad es que es un volante Que se siente de buena calidad Y que se siente En un mejor segmento Ahora también seguimos Con los buenos materiales En la parte del tablero Tenemos aquí colchonamiento De buena calidad Con vinipiel por supuesto Tenemos este detalle Tipo fibra de carbono Que le va muy bien a este vehículo Más arriba tenemos Más piel acolchonada Con costuras aparentes Lo cual por supuesto Le da pues un aspecto Un poquito de mejor calidad Incluso estos materiales Son muy distintos A los que ofrece En general este segmento De SUVs de 7 pasajeros Subcompactas La verdad es que El diseño y la tecnología También están muy presentes Y le dan pues un aspecto De mejor calidad Incluyendo también La pantalla de clases de instrumentos Que es totalmente digital Tenemos una pantalla muy grande Con toda la información Del vehículo Incluso tenemos Algunas visualizaciones Distintas Y también tenemos Esta pantalla de Android Auto Apple CarPlay De manera alámbrica Sin embargo Es una pantalla pequeñita Para el tipo de vehículo Que es Me parece un poquito pequeña Sin embargo Funciona muy bien Tiene muy buen sonido El Android Auto Por supuesto Funciona bastante bien Tiene también por supuesto Modo día noche Tenemos también Para llamadas Tenemos aquí Aquí el sistema Nativo de este vehículo Configuraciones Etcétera La verdad es que Es una pantalla Que funciona muy bien Pero bueno Me parece un poquito pequeña Ahora en la parte de abajo Tenemos un nuevo panel De aire acondicionado digital Tenemos aquí La temperatura Tenemos también El caudal Del asiento Tenemos también La velocidad del ventilador La verdad es que Es un panel Que funciona bastante bien Muy intuitivo también Y la verdad por supuesto Le da un aspecto De mejor calidad Y pues por supuesto Más modernidad Tenemos muy buenos espacios De almacenamiento También en este vehículo Tenemos un espacio aquí Donde cabe el celular Parcialmente En la parte de abajo Si caben dos celulares También incluso Aunque no del todo Pero caben bastante bien ahí Tenemos más espacio Aquí en la parte del tablero Una guantera De muy buen tamaño Tenemos también Buenos espacios De almacenamiento Con dos portavasos Aquí tenemos Otros dos portavasos Tenemos un espacio De almacenamiento Aquí en la parte de atrás Muy bueno Muy profundo Pero en este caso No es un descansabrazos Es solamente una pequeña tapa Que incluso Se puede quitar la tapa Si lo prefieres Pero bueno No tenemos descansabrazos En ese sentido Me hubiera gustado Ahora este vehículo También tiene cámara de reversa Tenemos aquí El espejo de anoche Nos tenemos quemajos Por supuesto Entonces la percepción De calidad Me parece muy buena De mejor nivel Yo creo que de las mejores Del segmento Si no es que la mejor Del segmento Y los espacios De almacenamiento También son muy buenos Pero bueno Vamos a la parte de atrás Tenemos la parte trasera Que por supuesto Que es donde empieza Lo interesante Este asiento Está acomodado En posición de conducción Tengo muy buen espacio En las rodillas Muy buen espacio En los pies El espacio es muy bueno En esta camioneta Y tiene un equipamiento La verdad Bastante decente Por ejemplo Tenemos descansabrazos Con acolchonamiento Aquí en la parte de atrás Tenemos aquí también Por supuesto Un espacio Tipo fibra de carbono Que le va muy bien Tenemos aquí Un portavasos Tenemos también Un descansabrazos Con dos portavasos Aquí en la parte de en medio Y tenemos también Por supuesto Aquí cangureras Que incluso tenemos aquí Para un celular Para tablet Para distintas cosas Y el espacio Les decía Es muy bueno Ahora otra cosa Que nos gusta De este tipo de camionetas Es el aire acondicionado En la segunda fila Tenemos cuatro salellas De aire acondicionado Aquí en la parte superior Tenemos aquí Por supuesto El control independiente De este aire acondicionado Sin embargo Depende de la temperatura De la parte de frente Pero bueno La verdad es que Es un aditamento importante Que incluso Cuando existía Solamente una o dos opciones Solo una tenía Esta opción De aire acondicionado Y en este caso Pues la mayoría Ya lo replicaron Sin embargo Se agradece Porque por supuesto Aumenta el confort En este vehículo Tenemos agarraderas Y los asientos La verdad es que Son muy confortables Son tela tipo algodón Pocas veces Vemos esta tapicería Últimamente En 2024 Entonces bueno La verdad es que Esta tela Le da pues un confort Muy bueno A este vehículo Pero bueno Vamos Lo más interesante Que es la parte De la tercera fila Ahora Aquí en la parte de atrás La verdad es que El confort no es malo Sin embargo Como cualquier vehículo De este segmento El espacio Es un poquito reducido La segunda fila De asientos Si tiene un ajuste Pero no tiene mucho ajuste Es un ajuste La verdad Muy limitado Entonces Si por ejemplo Lo dejáramos Así como está Hasta la parte de atrás La verdad es que El espacio No es tan malo De hecho Caben mis pies Aquí en la parte de abajo Lo cual por supuesto Se agradece Si yo pusiera esto Aquí abajo También caben mis pies Y para ingresar También es bastante fácil Porque solamente Levantamos El asiento delantero Y tenemos un acceso Muy fácil Aquí en la parte de atrás Seguimos con la tapecería En tela tipo algodón Que se siente muy cómoda Tenemos dos cabeceras Aquí en la parte de atrás También tenemos Cinturón de seguridad Por supuesto Aquí atrás No veo yo Los anclajes ISOFIX Los anclajes ISOFIX Son solamente Para los asientos delanteros Entonces para sillas de bebé Solamente aquí En la parte de en medio Tenemos aquí Un portavasos Tenemos aquí Almacenamiento En la parte superior también Aquí podemos esconder El cinturón de seguridad Para que no esté volando Y tenemos una salida De 12 volts Aquí abajo De esta cámara Entonces bueno La verdad es que El equipamiento está bien El espacio aquí atrás No es tan malo Incluso es muy similar A las demás Mitsubishi Expander Cross Es un vehículo Que tiene tanto Pros como contras Pero bueno Vamos a ir en orden Primero el manejo El manejo de Expander Cross Es muy sutil Es muy sencillo Realmente no te da Tantas sensaciones Emocionales Realmente no te emociona Manejar Expander Cross El motor es bastante Simple Es un motor Que funciona Es un motor Que incluso No te da Un mal rendimiento De combustible Que si bien Si le pisas mucho Si llega a sacrificar Un poquito De rendimiento De combustible Pero en general El manejo Es confortable Tenemos una transmisión Automática De 4 velocidades Pero la verdad Es que funciona bien Es decir Que te da una sensación De que Te va a dar la potencia Cuando tú la necesitas Claro que no es una Transmisión deportiva Ni mucho menos Pero es un motor Que funciona Es un motor Que si tú lo usas Para carretera La verdad Es que Si le tienes Que pisar Un poquito Más Eso si Porque realmente Es un motor Pequeñito Pero Pero el motor Te responde Te responde Cuando tú lo necesitas Les decía No es mucha La potencia La verdad Es que No se siente Un auto potente Yo creo Que si tuviera Más potencia No estaría mal O tuviera Una transmisión Un poquito Más grande El confort De este vehículo Está en el punto Medio Porque tiene Cosas buenas Como tiene Cosas de oportunidad Es decir Que la Blandeza De la Suspensión Creo que Está un poquito Elevada Pero Creo que eso También tiene Una sensación De confort Cuando vas En baches Cuando vas En terracería No es que Lo quieras Hacer 4x4 Pero es una Suspensión Cómoda En término Medio Entonces Si lo quieres Para carretera Está bien Pero no esperes Digamos Una potencia Inmediata Una potencia Deportiva Y el confort Pues está en un punto Medio Ahora El rendimiento De combustible De este vehículo Pues también Está dentro Del promedio He conseguido Entre 10 y 12 Kilómetros Por litro En ciudad Con Algunos Tramos De vía rápida Y por ejemplo Ahorita que está Haciendo aire No se siente Que el carro Se mueva mucho No voy rápido Pero el carro No se mueve mucho A pesar de ser Un vehículo Pues muy cuadrado La verdad es que El aire no le afecta Demasiado al vehículo Claro que hay que Tener cuidado Porque pues si Llega a sentirse Muy fuerte El aire En situaciones Muy extremas Lo que si es que Por ejemplo La dirección Es muy cómoda Y otra cosa Es que los materiales Se sienten muy bien Por ejemplo Este es de los pocos Vehículos Que tiene asientos En tela Tipo algodón Lo cual se agradece Mucho Porque ya muchas De sus competidoras Incluso en toda la industria Automotriz Los asientos de tela Se sienten de plástico Pero en este caso Si se sienten Más como de algodón Entonces bueno Eso se agradece mucho Igual que los materiales Interiores que les comentaba Entonces La verdad es que Expander Cross Es un vehículo Muy sencillo Es un vehículo Muy fácil Si te gusta Por afuera La verdad es que Es un coche Que está muy bonito Por dentro y por fuera Pero bueno Si hay una cosa De oportunidad Y es la seguridad En seguridad Este segmento Pues estaba también Muy arcaico Muy pasado de moda Porque pues Tienen dos bolsas de aire Igual que esta Sin embargo Ya hay muchas De sus competidoras Incluyendo a Honda BR-V Incluyendo Toyota Avanza Que ya tienen Seis bolsas de aire Mientras esta Todavía se queda Con dos bolsas de aire Frontales Para siete pasajeros Entonces La verdad es que Sigue de falta Seguridad Yo creo que Más allá de la suspensión Y del motor Yo creo que preferiría Pues más seguridad En este vehículo Al menos Seis bolsas de aire No espero Por supuesto Control crucero adaptativo Frenado automo De emergencia Asistencias en general Pero si las seis bolsas de aire Creo que ya es un necesario En este segmento Entonces por ahí Un llamado a la marca Que si en algún momento Llegan a hacer un cambio De este vehículo Pues si que le pongan Las seis bolsas de aire Para hacer un vehículo Más competitivo Porque otra cosa Este vehículo No es de los más baratos Si fuera económico Si tuviera dos bolsas Bueno pues dirías Bueno sacrifico Presupuesto Si es un poquito más costosa La Expander Cross Que algunas de sus competidoras Toyota Avanza Por ejemplo Pues es de las más económicas Del segmento Con mejor seguridad Tal vez el motor Muy simple también Pero la seguridad Está más completa En la Toyota Pero por qué elegir Expander Cross Bueno la verdad es que El espacio es muy amplio Tiene muy buena configuración De asientos Les decía Los materiales De los asientos También me gustan bastante Y yo creo que Es una de las más bonitas Es una de las pocas Que puedes comprar Por el diseño Porque el diseño exterior Y el interior También me gusta mucho Realmente se siente bien El volante me gusta Porque se siente Como una Montero Sport O algo así Pero pues si La seguridad Es lo único Que si Le reprocharía A esta Expander Cross Sin embargo Si te gusta el vehículo Si te gusta por fuera Si te gustan los interiores La verdad es que No vas a tener Pues una mala compra Mitsubishi también Es una marca muy confiable Es japonesa La mayoría de las japonesas Son bastante confiables Tienen mantenimientos económicos En teoría Fáciles de mantener Estos tipos de vehículos Japoneses Entonces La verdad es que No es mala compra Pero pues si Contra sus competidoras Pierde mucho en seguridad Pero bueno Ya saben que La última palabra La tienen ustedes Comenten aquí abajo Que les parece Mitsubishi Expander Cross O GLS Así que bueno amigos Pues muchas gracias Por ver este video Esta fue la Mitsubishi Expander Cross 2024 Los invito a que me sigan En mis redes sociales Extraes de Instagram Y por supuesto Que se suscriban A este canal MotorTerapia MX Y comenten Que les parece Este vehículo Si lo compraban Y si por ahí Escuchan el aire La verdad es que El aire y las condiciones Climáticas No fueron lo más favorable Para este video Pero bueno Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 Chau